Cuando te haces en la alberca Toma la guía, Manny ¡Esa pistola tenía pipí mío! Trucazo Mamá, ¿por qué te ha quemado? Te lo cambio Ah, ya está Cuando quieres ser viral ¿Qué cosa? Bueno, mejor que todo el mundo No va a dominar cómo puede ser posible Cuando vas a viajar ¿Para qué quieres eso? ¿Dónde te lo vas a poner? En el ¿O qué más? En el cuello, mamá ¡Oh, Dios mío! Cuando quieres tener novia Alexa ¿Este año voy a tener novia? Lo siento No lo sé ¡Cállate! El niño caballo Estoy con mi hipotranco Cuando vas a entrar a clases Mañana entra al jardín Cuando te pasas de la base Corre, 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 corre ¡Ven, corre! ¡Viva! ¡Toca la base! ¡Toca la base! Las combinaciones de mi primo La niña cróata ¡La niña cróata! ¡Qué bueno, qué bueno! Dale ¡Ahora la garganta! No, es una... ¿Quién tiene una... ¿Número, meta? Una vuelta Una vuelta Dale Ahora con una mano ¿No es cierto? Cuando no importa el rival El pesito pluma Cuando no hay buenos jugadores ¡Penal! ¡Penal! No, pero ¿Quién lo tira? ¿Pero quién lo tira? La niña voladora Cuando se te va el caballo Como cuando se te desboca el caballo ¡Ayuda! ¡Pasálale, pásálale para que se paren! ¡Señor! ¡Pásálale para que se paren! ¡Señor! ¡Ah! 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 El niño pata ¿Qué quieres hacer? ¿Salir corriendo a la jungla tú solo? No, eso No, conmigo ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Tienes hambre o qué? No sé, sí Tengo arme, tengo arme Cuando te ponen tu rola ¡Ah! Cuando te tocan las mañanitas Cuando tu sobrino está aprendiendo flauta y te toca el feliz cumpleaños Sí, quiero cumpleaños ¡Tararará! ¡Tarará! Cuando tienes un piecito Cuando tienes 26 años y puedes intercambiar zapatillas con tu sobrino de 7 años Vean ¡Cuando estás bien entrenado! ¡Pop, tu hermano está bien entrenado! Cuando te subes al inflable Cuando sacas las poderosas Cuando andas de maldoso Cuando aprendes a hablar Cuando te echas un clavado Cuando llega la que te gusta Actúa normal, ahí viene la que te gusta Cuando le mandas audio a la Rosalía Oye, ya sé que te sientes muy mal Pero se te va a pasar No pasa nada Tú estás tranquila y no pasó nada ¿Vale? Ya viste que los amores vienen y se van Pero ya no lo recuerdas Ya pasó Ya solo piensas en otras cosas Como en otras cosas bonitas Cuando te gusta contar chistes ¿Por qué a Shakira no le gusta el huevo? ¿Por qué a Shakira no le gusta el huevo? ¿Por qué? ¡Cállate tú! ¿Por qué a Shakira no le gusta el huevo? ¿Por qué a Shakira no le gusta el huevo? Porque no le gusta la clara Cuando te meten a bañar Cuando le pones estilo Cuando eres profe de educación física Como cuando le piden al de educación física Que ponga los juegos en la peda Cuando no te quieres dormir La niña es bonita, se duerme temprano Es niña fea ¿Eres niña fea? No, tú estás bonita y te debes de dormir temprano Cuando te gusta la chona Cuando quieres pagar ¿Es trancado? Sí ¿Cuánto necesitamos? ¿Un peso? ¿O cuántos pesos? Pregúntalo, señora ¿Cuántos pesos necesitamos? Necesitamos 24 pesos ¿24 es mucho? ¿Verdad que sí? Cuando estás cabezón Dale, dale, dale ¿Dale, dale, dale? Así, mira Así No, atrás Para atrás Para adelante De atrás para adelante De atrás para adelante Lola Haz un tiquitiqui ¿Un qué? Un tiquitiqui ¿Cómo se lo hago brincar? Tiquitiqui Cuando te dejan como los tucanes Pidiendo el corte de peso pluma Pero se le terminó viendo Como tipo los tucanes de Tijuana Y no lo digo en mala onda Hasta la mamá me dijo Ah, te pareces de los tucanes de Tijuana Ah, vean El estilo es Cuando no está soportando Lina tiene días jugando Con este vecinito Y cuando lo ve Le da mucho gusto verlo Y a él también Él la cuida mucho Pero mi esposo No está soportando Sí Dile allá a tu suegro Digo, dile allá a su papá Perdón, me equivoqué El niño beliquillo Cuando entras al baño Cuando cuentas un chiste ¿Saben cuál fue la bebida Que salió de la cárcel? ¿Cuál? El café ¿Por qué? Porque es expreso Cuando te dejan en la cuna No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando te van jalando Cuando no hay papel ¿Me vas a dar un pedacito? ¿Me vas a dar un pedacito? Uy, gracias Pusimos este letrero en la tienda Y esto fue lo que pasó No, no, no hay otra No, no hay otra Como tú ninguna No, no hubiere algo No, no hay otra